No hagas caso tú a la gente cuando en la esquina te digan Que yo soy un desdichado, no lo creas, no, no, no La maldad siempre se impone, en amor es que muy joven Y cuando menos te pienses siempre llegan los rumores Y no vivas de los cuentos, y vive la realidad Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos No hagas caso de los cuentos, los cuentos sí que son puros lamentos Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos En amor es que son muy joven Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos No quiero decir pretextos, no me vengas tú, mira con cuentos Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos Para ti mi vida, mi vida entera, huye Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos Olvídate de todo y no hagas caso de los cuentos